Testimonios de quienes se han beneficiado con proyectos sociales que se implementan en nuestro país y que son realizados por distintas organizaciones no gubernamentales, voluntarios y asociaciones civiles. De alguna manera económicamente nos ayudan porque hay lentes que están fuera del presupuesto para uno como papá. Hacer el bien. Lunes 18.30 horas. Viernes 9.30 am. El Canal de Morelos.